2 de la tarde con 35 minutos, hay que tener mucho cuidado porque hay ciberdelincuentes que andan aprovechando el nombre de la Secretaría del Bienestar para ofrecer, entre comillas, créditos por alrededor de 8 mil pesos y suenan muy maravillosos, pero resulta que es una estafa y también con las condiciones imperantes del clima, la falta de lluvias, aunque uno o dos días se caiga el cielo, faltan lluvias y esto ha derivado también en estos problemas que enfrentamos con las chinches y las garrapatas aquí en la región sureste. De estos dos temas nos va a exponer nuestra compañera Teresa Quiroz. Teresa, buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Así es, un par de problemas que hemos venido viviendo aquí en la capital de Coahuila. El primero de ellos tiene que ver con las chinches, como ya lo advertíamos en diferentes espacios noticiosos, colonias al oriente, al poniente e inclusive al sur de Saltillo reportaban esta plaga de chinches, algunas la llamaban chinches de campo, que ya estaban prácticamente invadiendo algunos domicilios. Tal es el caso del fraccionamiento Villa de los Nogales, ubicado al oriente de Saltillo, donde por lo menos 10 domicilios se veían intestados de esta plaga de estos animales. El día de hoy, integrantes del Departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro advierten que estos insectos son inofensivos. Se trata ni más ni menos que una especie de chinche que se origina en los matorrales y en las plantas y que factores como la falta de lluvia, también el ambiente seco que genera precisamente la falta de las precipitaciones y el calor, pues hacen propicia su propagación. Sin embargo, advierten, como ya te lo decía, es inofensiva y pronto se estará disminuyendo, ya que con la llegada precisamente de las lluvias de abril, también con algunas bajas temperaturas, pues podría estar bajando la población de este tipo de insectos. ¿Qué hacer si los tienes en tu domicilio? Primero que nada, no alarmarte, ya que mientras no se trate de una garrapata o de una chinche de cama, pues no hay de qué preocuparse y posteriormente para ahuyentarlas no es necesario, advierten los científicos, dejar pues expuesta al ambiente a insecticidas, sino más bien usar agua con jabón y esta mezcla jabonosa, vertirla sobre el piso o sobre las paredes y esto ahuyentará la plaga de chinches de campo que actualmente afecta tanto al poniente, oriente y sur de la ciudad. Y hablando de otro tipo de plagas, Edgar, no menos, mejor dicho, más maliciosas que estos animales, pues pasamos al tema de los ciberdelincuentes que se están haciendo pasar por trabajadores del Banco del Bienestar, utilizan los logos, utilizan los colores de esta institución bancaria gubernamental e invitan a la gente a pedir préstamos hasta por ocho mil pesos. ¿Qué es lo que pasa? Uno confía en la imagen de esta institución, da clic en el link y te dirige a una página de aplicación de préstamos, estas famosas pues cajas prestamistas en donde te hostigan, se roban tu información y posteriormente hacen mal uso de ella. Ante esta situación, la Secretaría del Bienestar en Coahuila advierte para no caer en trampas y sobre todo recordar que el Banco del Bienestar no realiza ningún tipo de préstamos o cajas de ahorro. Esta institución está dedicada a dispensar los recursos de aquellos programas sociales tales como la beca Benito Juárez, la pensión de 65 y más, sin embargo nos topamos con esta nueva manera de operar de los ciberdelincuentes que a toda costa tratan de robarse la información de los coahuilentes. Muchas gracias Teresa, al pendiente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.